Esa tarde que te conocí, algún momento yo me enamoré Esa tarde que juntos los dos caminábamos por ahí Me sentía muy cerca de ti, como aquella la primera vez Que te susurraba al oído, ven hagamos el amor, amor Esa tarde que te conocí, algún momento yo me enamoré Esa tarde que juntos los dos caminábamos por ahí Me sentía muy cerca de ti, como aquella la primera vez Que te susurraba al oído, ven hagamos el amor, amor Un poquito de tu amor, para sentirme mejor Un poquito de calor, ven hagamos el amor Un poquito de tu amor, para sentirme mejor Un poquito de calor, ven hagamos el amor, amor Esa tarde que te conocí, algún momento yo me enamoré Esa tarde que juntos los dos caminábamos por ahí Nos sentía muy cerca de ti, como aquella la primera vez Que te susurraba al oído, ven hagamos el amor, amor Un poquito de tu amor, para sentirme mejor Un poquito de calor, ven hagamos el amor, amor Un poquito de tu amor, para sentirme mejor Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor, amor Un poquito de tu amor, amor